Bueno, pues, buenos días, gracias por asistencia y participar detrás de los que hemos tenido. Me ha ayudado a buscar un trabajo. La agenda de una delegada, que nos ha presentado la atención a él, que no puede hacer, y no ha tenido que hacer de comunicación, y por eso, me ha ayudado un poco a ti. El motivo de la presencia de Mario es de la delegada de Turismo y Funciones, porque nuestra delegada Raquel Morales, la cuenta de Banco de la Unidad, y ella la que ha asumido un poco de justicia inferior para los panagones, y una consejería tan importante en estos tiempos como es la ley. A mí fue una alegría ver su incorporación al grupo de delegados policiales, y su capacidad de trabajo que esencial, y yo estaba llevando dos delegaciones territoriales de sobra. Y, bueno, el motivo de lo miro es que se os va la comunicación, y ya sabéis que, bueno, yo creo que con Marian y con la jefa de servicio se os podrá dar toda la información de la línea de la ayuda que se han puesto en marcha para el sector. Supongo que esto tiene dudas, y este es momento de ponerla aquí, de que se os resuelvan. Y, básicamente, pues, se trata de un plan dotado de 32,5 millones, que específicamente va destinado al sector de primo activo, agencias de viajes, casas rurales. Y también quiero aprovechar para comunicar que hace unos días se ha aprobado ya al Junta del Gobierno local las diferentes líneas de ayuda del plan local que hemos ideado, de apoyo a PINES, y también, evidentemente, el sector turístico, el sector terero que se pueda acoger. Es el más vicioso que tenemos la provincia, ahora mismo ningún municipio ha puesto sobre la mesa 300.000 euros que hemos puesto aquí, y espero que se consuma, que eso está, en función de las felicidades que haya, pues se podrá consumir más o menos crédito. Y animaros a que presentéis tanto en modernización, en artileres, reformas de locales, en los barros turísticos que vamos a sacar también, entonces os vayáis con la línea de ayuda, consuméis, y que, desde luego, aprovechéis incluso que la mayoría de las administraciones para el sector turístico. Eso es como mi parte, es una gran cantidad de asistencia, y espero que ahora en el Instituto, llevamos la semana aquí en línea, a la base de un trabajo muy importante, para que también nos acompañen aquí en las diferentes presentaciones, y que también sea un buen escaparate para la recuperación del sector turístico. Muchas gracias, alcalde. Bueno, yo también no la disculpa del alcalde, porque al final, aunque uno madruga mucho, luego va obteniendo, de repente, injerencia, y al final, a cada uno de los días, con mucho retraso, y no es que, precisamente, sea yo como madrugada. Pues, como bien decía el alcalde, retomando el hilo, para que, además, no se nos olvide, lo decía López de la Comunicación, que el escaparate, que supone el futuro, seguramente no sea el futuro esperado, pero, seguramente, sí que sea el futuro más importante de la historia, porque supone relanzar otra vez al sector turístico. Como yo lo decía, los pequeños empresarios turísticos, muchas veces se han mantenido en este año por una cuestión más sentimental y de apego al negocio que por una facturación, porque la facturación, prácticamente, ha venido a cero. Y ha sido un sector, la verdad, que es muy, muy aspirado. El escaparate de futuro es importante, porque al final nos sitúa en un plano nacional, en un plano mundial, pero no deja de ser simplemente un ecoparate. El trabajo cojo de pico y pala es mucho más importante para venir a fortalecer el sector. Yo tengo que decir, porque así lo transmite siempre el consejero, que este plan de reactivación no viene a reinventar el sector turístico en esta provincia, ni en Andalucía, porque nosotros sabíamos hacerlo muy bien. De hecho, cuando se ha reactivado la normalidad, vamos a decirlo así, de tránsito, por cierta normalidad de tránsito, uno de cada cuatro contratos que se hace para un destino tiene como fin Andalucía. Por lo tanto, somos un destino atractivo. Somos, sin duda alguna, como bien dice el consejero, el mejor destino del mundo, pero evidentemente no podemos cerrar la obra y pensar que no hemos sufrido una pandemia. En relación a lo que decía el alcalde, de estos dos decretos que vienen a reactivar un poco el sector turístico, es decir, que posiblemente hemos llegado tarde, tenemos siempre que hablar desde la singularidad, aunque en algunas comunidades autónomas ni siquiera se han puesto en marcha estos planes de reactivación, pero se le decía desde el gobierno central, no quiero decir de amenaza, pero sí más bien de advertencia, que cuidado con los planes que se acaban con de reactivación, porque después podría haber un choque de objetos subvencionables. De tal manera que a día de hoy todavía no hay un plan de reactivación a nivel nacional que dé una bombona de oxígeno al sector turístico. Este plan de reactivación, que básicamente se ciñe en tres decretos, el decreto 4, el 5 y el 6, y las cuestiones técnicas, María del Mar se solventará. Mi intención cuando estoy recorriendo las comarcas es llevar los aspectos técnicos a aquellos que también son técnicos al turismo, porque está muy bien que yo lance un mensaje político, pero si luego nos equivocamos, luego no sabemos cómo acceder a esa plataforma, luego no sabemos desplegar cualquier opción técnica, luego nos dificulta que podamos recibir esta ayuda. No hemos ido a una cuantía de máximos, de tal manera que agotar el crédito no fuera un problema. Otras consejerías que han puesto planes de reactivación al servicio, pues tienen una limitación, y es que cuando llegamos al tope, aunque son de concurrencia no competitiva, las vamos recibiendo, según las vamos recibiendo, cuando se llega al tope, pues ya no, la ayuda se agota. A nosotros nos gustaría que llegase el 20 del mes y decir, porque se han criado, como todos sabemos, que no tenemos el límite del 5 de mayo, y decir que hemos movilizado los 105 millones de euros. Pero aunque tuviéramos 10 delegados de turismo, aunque hiciéramos una campaña masiva que la estamos haciendo en redes, mucho me temo que el sector en algunos casos no se va a acoger a esta ayuda, y no precisamente porque sea dificultosa a la hora de tramitarse. Como ya digo, la limitación del crédito no es un problema, son 105 millones de euros. Para que nos hagamos una imagen rápida y visual, el doble del presupuesto de toda la consejería. Justo, el doble del presupuesto. Yo tengo que decirlo, y además tengo autorización para ello, y es que cuando los consejeros se sientan en los marcos, en esos consejos de gobierno, cada consejero quiere tirar para su área, para su consejería, y ha sido también una lucha, una batalla interna, como no puede ser de otra manera. Pero entendemos que gastar en turismo es invertir. Al final no hay gastar, no hay tirarlo. Y una vez que están suplidas todas las necesidades que evidentemente ha supuesto la consejería de Sanidad, que en este caso ha primado, y por motivos obvios, durante el año pasado, pues sí que es cierto que es digno de alabar que tengamos que montante, como ya digo, ya movilizado. El tema de la tramitación tampoco es un problema, si no lo es el de la cantidad, tampoco el de la tramitación. Como hay una tramitación por vía telemática, rápida, sencilla, no supone que nosotros tengamos que ir y hacer cola en una delegación. No tenemos que descargar luego cuando estamos delante del ordenador y empezar a meter factura, nada. Y en la mayoría de los casos, una legislación responsable podemos acceder a esas ayudas que, como ya digo, identificará María del Mar la presentación es telemática. Con lo cual, también hemos podido cumplir con ese requisito que nos pedía el sector, que fuera una tramitación rápida y sencilla. Se han reforzado todas las delegaciones provinciales para que nos mienten tengamos más personal. Se han comprado dos robots que están en la consejería, que ya lo quisieron buscar a las delegaciones, ¿verdad María del Mar? Para que la tramitación sea rápida y sencilla. Se ha ampliado el plazo para que nosotros dijéramos, pudiéramos utilizar la excusa de que nos hemos enterado pero que ya vencía el día 5 y teníamos poco tiempo. No, se han ampliado también al día 20. Y como ya digo, la tramitación es muy rápida, muy sencilla, muy eficaz y hemos tenido también el valor y ha sido un trabajo árduo y prácticamente de China de llamar desde la delegación provincial a todas y cada una de la agencia de viajes y casas rurales. Teléfono en mano se ha llamado a todas y cada una de la agencia de viajes y de las casas de turismo rurales. Enhorabuena María del Mar, mil veces que te doy la gracia Van Asasco. Con nuestra implicación con el Asasco turístico es mucha porque entendemos que tenemos que empezar a tener cada vez menos dependencia del olivar y sacar la marca Jaén porque lo merece. No todas las provincias tienen cuatro partes naturales, no todas las provincias tienen alcaladas reales, no todas las provincias tienen esa aldea quemada, se porcuna, húvedas, báezas, con lo cual tenemos que enseñarla al mundo porque aquí hay verdaderamente un potencial increíble. Esta ayuda aquí no es tan destinada. Tengo que decir que consensuamos en las mesas de trabajo cómo se iban a hacer, qué cuantía iban a tener, cómo se tramitaban un domingo y el martes estaban en Consejo de Gobierno. Eso lo pueden decir muy pocas comunidades autónomas. Hasta ahora que yo conozco simplemente la Andaluz. Tenemos ese decreto 4 y ese decreto 5 que ha especificado Marino ya en marcha. El decreto 4 va dirigido a turismo activo, casas rurales y guías de turismo. Nos hemos ceñido a las indicaciones que nos daban a esa cuantía fija de 3.000 euros. Y en el caso de los guías de turismo variable hasta 10.000 euros. Esta era una exigencia del sector. Era una exigencia de las ayudas directas no condicionadas. Como luego después explicará María del Mar. Si nosotros en muchos casos no podemos llegar a justificar que hemos tenido una pérdida de facturación de más de 3.000 euros, esa cambie ya fija. La vamos a percibir simplemente por ser un operador turístico. También tenemos en marcha ese decreto número 5 para la agencia de viajes cuyo periodo de presentación también se ha prolongado hasta el día 20 de mayo. Aquí tengo que hacer más salvedad. Además, no voy a esconder absolutamente nada y decir dónde y cuándo se nos han hecho las reclamaciones a esta consejería porque por parte de algunos sectores que no se ven incluidos en esta ayuda. Esta ayuda viene destinada a empresas andaluces. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nuestra matriz, por ejemplo, nuestra agencia de viajes tiene una matriz en Baleares, en el caso de ejemplo del Conviante, tiene la matriz en Baleares, pero luego tiene filiales en Andalucía, la ayuda viene destinada a empresas andaluces. No podemos abrirla, nos gustaría que en vez de 105 millones eran 105 millones, pero como son 105 millones vienen destinadas a nuestros empresarios, a nuestras pequeñas y medianas empresas andaluces, por lo cual es un requisito sin ecuano que nuestra matriz esté sila en Andalucía. Quiero decirlo claramente porque yo sé que en el sector sí que ha supuesto cierto regreso. Y bueno, luego tenemos nuestro decreto número 6 que es el más bandioso, que es el más voluminoso evidentemente por el volumen de negocio que tiene, que tiene casi 72 millones de euros, más de 72 millones de euros, que viene dirigida a hoteleros, a campamentos y aquí se ha cierto que se ha sucumbido con razón y yo creo que argumentándolo muy bien a la exigencia que tenía el sector, ¿no? A esos 200 euros por plaza en el caso de los hoteles, 80 euros por plaza en el caso de los apartamentos turísticos. Quiero decir que evidentemente el doctor María del Magara hará todas las salvedades técnicas oportunas de tal manera que cuando nos pongamos delante de nuestro ordenador lo hagamos bien, que tenemos que tener algunas consideraciones que son muy sencillas pero que muchas veces son un obstáculo y son sencillas de calidad y gratuitas. A mí me interese mucho ver los números, ya no se os pido María del Magara porque me fastidia el día, de los establecimientos que se han acogido al sello gratuito de Andalucía Segura. Es una pena, no se han acogido mucho en nuestra provincia. ¿Por qué? Porque se ha fallado la difusión pero es que tener un sello que se tramita en cuánto, 20 minutos, 25 minutos, algo menos, gratuito que no nos compromete prácticamente a nada sino a decir que en nuestro establecimiento hay hidroalcohólico que ventilamos cada cierto tiempo y poco más, el hecho de no tener ese sello nos puede impedir y de hecho impide acogernos mucho del aire. Por lo tanto, aquellos que empresarios turísticos que tengáis dudas, por ejemplo, hoteleros, hemos imaginado varias veces el hotel, ya no sabemos las plazas que tenemos, no sabemos las que tenemos dadas de alta incluir, es el momento ahora de enfrentarnos porque además tenemos más tiempo. Aquellos que no tengáis el sello de Andalucía Segura con una tramitación rápida y sencilla y nos puede impedir por ejemplo que disfrutemos del bono turístico. Cuando ahora el bono turístico ya pasa de tener la exigencia de tres noches a dos noches, con lo cual el viajero de fe de semana puede perfectamente acogerse al bono turístico y hacerse un tour por toda la provincia sabiendo que luego le van a devolver el 25% de la factura. Ese sello de Andalucía Segura es indispensable. Otra cosa que es indispensable por tonta y sencilla que parezca pero luego nos puede dar dificultades cuando tramitemos la ayuda tengamos nuestra firma digital en ese ordenador porque muchas personas apunan a su última hora y luego se ponen delante de su ordenador y no tienen esa firma digital. Cuestiones sistémicas que luego María del Man puntualizará son absolutamente indispensables para tramitar este tipo de ayuda. También tenemos el seguro internacional de salud lo sacó como vionera la comunidad Andalucía ahora nos ha copiado Baleares bienvenido a Baleares en el ámbito que hizo bien todas las comunidades pero la verdad es que también era algo demandado por el sector y da muchísimas ganas como ya digo este paquete de ayudas es de tramitación muy sencilla muy sencilla cualquier persona puede hacerlo además tenemos la ventaja de tener un correo electrónico donde formular cualquier pregunta con el compromiso por parte de esta consejería que se nos contesta en menos de 48 horas con lo cual ni es un problema la limitación del crédito ni es un problema la tramitación ni es un problema que tengamos que justificar técnicamente muchísimas cosas no lo es y tengo que decirlo así claramente no es ni siquiera un problema tener pendiente el IVA porque tenemos una excepción por la cual los empresarios turísticos que tengan pendiente el IVA también pueden acogerse a este tipo de ayudas yo creo que se puede decir que hemos llegado tarde no por nuestra culpa precisamente sino por el gobierno a nivel nacional pero a partir de ahí no se puede achacar a cualquier consejería ni que el montaje sea escaso ni que la tramitación sea difícil ni que solicitemos nuestra ayuda y lo cual hacemos tres meses sin saber si la han afectado o si no la han afectado porque en 10 días tendremos un correo electrónico en el que nos dirán el Estado en el primer caso de la solicitud y si necesitamos alguna documentación para tener en consideración que será portada yo le voy a ceder la palabra a María del Mar que puntualizará cualquier cuestión en la que podamos fallar porque la idea y la intención de esta consejería es que llegue el día 20 y hayamos movilizado casi los 150 millones de euros en el caso de que alguno encuentre su situación porque por alguna cuestión el tema de las judiciales una el tema de las empresas con incidencia en el sector jurídico u otro que se ve efectuado la intención de la consejería es que si tiene que haber un decreto 7 que haya un decreto 7 y que se conceder a los 105 millones de euros de tal manera que al final el plan de reestructuración se aborde empezamos por un decreto número 3 y ya vamos por el decreto número 6 que era la octubre pero a mí me gustaría llegar al día 20 llamar a Marino o Ángel y decirle al final se ha votado vamos a realizar es muy difícil hay muchas personas que luego no se enteran incluso que la llamamos y la decimos pero si es que simplemente una declaración de voluntad va a recibir directamente una ayuda de 3.000 euros hay de todo en la vida del Señor la idea y el espíritu de esta delegación es que aportemos el crédito de tal manera que aquellos que puedan decir que han perdido la ayuda yo creo que en este sentido tenemos que hacer una labor divulgativa hasta el día 20 muy inmenso yo les cedo la palabra para además que hará las cinceladas oportunas de aquellas cuestiones técnicas que tenemos que tener en consideración para que aprovechemos el fiscal de la reducción que también será lo que es necesario es para el sector turístico muchísimas gracias buenos días muchas gracias delegada alcalde ángel a todos los presentes les voy a repartir una documentación que he preparado como un resumen de las 3 decretos de ley de los que vamos a hablar ahora para que les sirva un modo para la ley si es una más de la reducción de la ley con esto vamos con esto esa recomendación lleva un guión de los 3 decretos de ley de la cuantía y de los los enlaces donde ustedes se pueden conectar para poder hacer los trámites hace un poco de recopilación de lo que ha dicho mi delegada les podré decir que el esfuerzo de la consejería del ritmo desde el inicio de la pandemia ha sido muy fuerte algo que se empezó con el sello de la reducción segura que se puso en marcha el 20 de junio del 2020 y con este sello de confianza este sello de calidad lo que se pretendía es que aquello establecimiento aquella institución que se trasladara al sector de su usuario que podían utilizar cuando los cierran lo permitieran su establecimiento con una confianza de medidas contra el COVID que se habían adoptado y decimos que es gratuito porque en esta en esta es muy autónoma se ha contratado a Buro Veritas que es la que pasa con esos establecimientos que se acogen mediante una simple declaración responsable que son unos minutos metiéndose en la página de la consejería de turismo y es esa empresa pagada por la consejería la que pasa por esos establecimientos comprobando que se remunen las condiciones y giren cosas sanitarias y recomendaciones que la OMS ha marcado y que nosotras hemos adaptado en unas guías según el tipo de establecimientos después en octubre del 2020 se puso en marcha el bono jurídico del bono que le llamamos nosotros para reestructurar la economía dentro de la comunidad autónoma es para andaluces para la empresa andaluza y siempre que nuestra comunicación entre nuestras provincias o entre los municipios lo permitiera ahora como muy bien ha dicho la derivada se ha ampliado hasta 9 de diciembre y el sello de Andalucía de Segura y el bono jurídico van unidos con lo cual eso para los establecimientos de alojamiento es una reactivación importante y para afectar de viaje también más tarde en enero del 2021 se puso en marcha el seguro internacional del viajero que le da una cobertura a los viajeros internacionales para atraernos a ese sector a ese colectivo a nuestra comunidad autónoma que le da cobertura en el tema COVID tanto de cuarentena como de cualquier tipo de necesidad médica que puedan que puedan necesitar en vaga la redundancia estos estos viajeros de turismo extranjero que se pretende atraer otra vez a nuestra comunidad autónoma y ya pues por último estamos con estos tres decretos leyes el decreto ley 4 el decreto ley 5 y el decreto ley 6 el decreto ley 4 se ha ampliado porque se dio 15 días naturales al principio viendo la demanda del sector se ha ampliado hasta el 20 de mayo y el decreto ley 7 que ahí viene en el resumen se ha ampliado viene de plazo hasta junio exactamente lo tienen ustedes en la segunda hoja hasta el 6 de junio de este año como bien ha dicho la delegada está siendo una ayuda destinada a máximo todas las empresas que estén inscritas en el registro de turismo de Andalucía porque esta herramienta que tenemos en la consejería adquiere una relevancia una importancia que es mayor para nosotros que el FENAE de la empresa está destinada a máximo o sea todas las empresas que estén inscritas en el registro de turismo podrían tener opción a esa subvención no hay pedidos agotar crédito y llamar por red porque si no no voy a ir a la elección no está a máximo pero eso sí es un CIP por empresas que hay varias empresas que tienen distintas CIP una para turismo activo otra para hotel pues obviamente se hace distinta en principio como viene a esa delegada porque esto no dice que es un CIP que lo haces bueno nosotras nos vamos continuamente contando estas ayudas que saca la consejería de turismo son compatibles con las ayudas que saca en otro grupo de consejería de tal manera que si nosotros tenemos una ayuda por el que viene directamente de la consejería de empleo no significa que no puede acogerse a la ayuda en el sector turístico de reactivación directamente de esta consejería no hay incompatibilidad de la ayuda entre la consejería disculpa no, nada si realmente es un placer hacer las charlas ya no para Dios decir que esta ayuda lo que pretenden es sostener nuestro tejido empresarial y ayudar a paliar esos balances negativos que ha tenido que soportar el sector durante esta pandemia tan dura y tan desagable que los aspectos personales por eso no se pueden solventar de ninguna manera pero por lo menos paliar los económicos en lo que se puede decirles la tramitación es muy sencilla no se tramita en las delegaciones territoriales se tramita directamente en la dirección general de fomento e innovación para ello verán en los documentos que les he repartido un correo electrónico para las dudas quieren nuestros servicios centrales que las dudas pueden llamar a la delegación en lo que deseen que para eso estamos nosotros para ayudarlas pero ellos quieren tramitar todas las dudas a través del correo ayudas turismo punto ctr j arroba j analucía punto es ahora mismo en el plazo que se está abierto de solicitud lo único tiene que presentar el modelo ANESO 1 tienen ahí los enlaces según el tipo de pyme que tengan ustedes pero yo les digo que es muy fácil simplemente cogen y meten en su buscador consejería de turismo regeneración judicialización local se le desplegar habrá un desplegable pinchan en turismo en turismo se van a premios y subvenciones pinchan ahí y en premios y subvenciones saldrá un bar muy grande con estas ayudas bajan y cogen porque ya están puestas antes no ahora ya están puestas muy detalladamente casas rurales gentes de viajes turismo activo complejos turísticos rurales áreas de peronota pinchan ahí ahí les dicen cómo hacer el trámite directamente les va a acceder cómo cómo realizar ese anex 1 siempre y cuando tengan su certificado digital no van a ser que se presenten en papel si presentan alguno en papel les van a decir que lo vuelvan a presentar telemáticamente y va a marcar el plazo de inicio de su solicitud cuando lo hagan telemáticamente en papel no sirve para nada ni siquiera las consultas en papel las atienden no están llegando a las delegaciones muchas consultas en papel que nosotras las estamos atendiendo y a su vez las estamos reviviendo servicios centrales pero el mismo me dice servicios centrales por favor indicar que haga las consultas directamente al correo electrónico yo así lo traslado entonces ahora mismo no tenemos que presentar ningún tipo de documento solamente rellenar el modelo anexo 1 entre 10 y 15 días de haber rellenado el anexo 1 recibirán un correo electrónico diciendo que ustedes se han recepcionado su solicitud y si ven que algún documento no han podido consultar telemáticamente porque eso sí les digo no marquen las casillas de que no dan autorización a la Junta Andalucía para consultar sus datos porque entonces sí que tendrán que presentar el papel de documentación si ustedes esas casillas no las marcan directamente bien los robots o nuestros compañeros accederán a sus datos y comprobarán lo que dicen ustedes en su anexo 1 si bien que tienen dificultad en alguna cosa ya se lo requerirán pasados esos 15 días hay un plazo de unos 6 meses en el que se resolverán no, 2 o 3 meses en el que se resolverán su solicitud y recibirán la comunicación de cáncer de los beneficiarios y le ingresarán el 100% de una cuenta que tendrán que haber dado de alta previamente en Hacienda pues hay dos condiciones iniciales en el Juan una que ustedes tengan el certificado digital en su ordenador instalado y dos que hayan dado de alta la cuenta que van a poner en el anexo 1 en Hacienda porque si no no se les va a poder hacer la transferencia el ingreso entonces recibirán la resolución y automáticamente el ingreso del 100% de la subvención tanto si se es hotel y si tiene 200 plazas hoteleras con un máximo de 200.000 euros o una casa rural con 3.000 euros de que reciban la resolución una cuestión ¿qué objetos son subvencionados? que son una duda muy tumultu si yo quiero hacer una inversión en mi hotel y quiero cambiar los colchones evidentemente eso no lo ha solucionado pero si tengo gastos de gasolina seguros sociales porciones la electricidad el agua todo el activo circulante pero la inversión no si tengo una empresa de un activo y yo quiero cambiar los mosquetones pues esa no yo ya me siento elante pero si tengo todo lo que ha supuesto un gasto la gasolina del coche el seguro del coche cualquier cosa del activo circulante de la empresa y sobre todo es subvencionable menos la inversión y la mejora bueno aparte de lo que dice la delegada que evidentemente es para esos balances negativos todo lo que es consumible se podrá rellenar lo que les voy a contar ahora que es el anexo 2 el anexo 2 que se rellenará después de haber sido beneficiario y haber recibido la resolución de concesión tienen seis meses pero tienen que coger ustedes volverse a meter en la página de la consejería en la oficina virtual de la consejería como les he dicho a través de premios subvenciones y meterse en el anexo 2 otra vez con su certificado digital dentro del mismo ordenador y rellenar el modelo anexo 2 y una tabla que llenan esa en esa tabla ustedes detallarán por qué gastos son los que piden el concejo en el que han pedido la subvención y se les ha pagado y ahí lo tendrán que detallar no tendrán que presentar facturas de ningún tipo una vez hecho ese trámite de haber rellenado el anexo 2 pasarán un tiempo de unos meses en el que se podrá hacer bien un control financiero tanto por nuestra intervención de la Junta de Andalucía como por fondo europeo porque estas subvenciones son de fondo europeo por lo tanto mi consejo es que guarden esa documentación que avala lo que ustedes dicen que han tenido de gastos y por lo que han pedido la subvención durante cuatro años porque durante ese tiempo o bien intervención de la Junta o bien fondo europeo o nosotros mismos les podremos decir en un momento determinado que lo acrediten entonces tendrán que tener todo perfectamente guardado ordenado pero los trámites como ven son muy sencillos como ha dicho la delegada primero un anexo uno nada de la forma que yo le he dicho telemática alta de la cuenta certificado digital en el ordenador es gerar al correo electrónico de la recepción de que ya ha sido recepcionada su solicitud normalmente se da eso si le piden documentación evidentemente le dirán cómo y dónde y de qué manera la tienen que presentar y luego esperar la resolución cuando sean beneficiarios de esa resolución tendrán el dinero ingresado y automáticamente usted ya tiene seis meses un intervalo de seis meses para hacer el anexo DOC de la misma manera telemática servicios centrales metiéndose el INDES y con la tabla se tendrán que rellenar el modelo y la tabla y guardar toda la documentación que acredite todo de la tabla por lo demás es muy fácil porque son como bien dice la delegada para empresa andaluza para empresa que su actividad haya estado desde el 14 de marzo del 2020 hasta seis meses después de la concesión de la subvención tienen que estar inscritas en el industrio de turismo de Andalucía he dicho que es una herramienta que ahora mismo además estamos recibiendo la delegación en las provincias una actualización de datos porque ha habido gente que sobre todo en casas rurales que ha habido herederos o ha habido transferencias de esos establecimientos y por olvido no se ha podido cambiar esos titulares y si los datos no están correctos porque se van a cruzar datos con el registro si esos datos no están correctos en el puesto en el registro de turismo de Andalucía no les dejará rellenar ni siquiera la solicitud esa es una de las preguntas que no llega a las delegaciones es que no me deja estar impuesto el CIF a lo mejor ha cambiado la dirección de comunicación de a lo mejor es que ya no es el mismo titular a lo mejor es que no ha cambiado el director del hotel todos los datos hay que comprobarlo que en el registro de turismo no se los tengamos al día porque si no la solicitud no nos la van a dejar que la cumplimentemos y ese es un problema tienen que hacerlo y nosotros tenemos que además hacerle una no una resolución pero si tenemos que hacer un certificado que en este caso le llegará firmado por mí y de que se han utilizado sus datos con lo cual es una de las primeras cosas que tienen que revisar para solicitarlo y el número de registro turístico que lo tienen que poner en la solicitud en la ANESO1 tanto en el monedot de la ANESO2 la casa rural sea CR barra J A y un número los viajes una barra y un número porque son no están provincializados a nivel de toda la comunidad autónoma los hoteles H barra J A y un número los hoteles HS los apartamentos AP el turismo activo AT la agencia de viajes AV barra J A en fin eso es muy importante porque ya les digo que adquiere una relevanza más que el día y bueno si quieren hacer alguna pregunta o de nada de la cosa que vea que se me halla el agua para ti Presidente de la agencia de la ANESO2 muchas agencias de la ANESO2 han quedado buenas sobre todo en los objetarios pero en el parámetro desde el 1,5 ¿de qué agencia de viajes? ¿de qué agencia de viajes? es muy raro porque realmente lo que hay que demostrar es que no es una empresa que no es una empresa en crisis a 31 de diciembre del 2019 entonces es muy raro que ese consciente salga mal o sea que es que es muy 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 difícil y si realmente es que a lo mejor han iniciado su actividad no con el año natural sino con el número de meses permite en los decretos y se los lee un poco es muy árido áspero pero hay que hacerlo permite que se vaya a dar un ajuste de meses del mismo tipo de meses para facilitar que ese consciente salga correcto es muy difícil que salga no sé no, lo tenemos a la venta de la luz que es de la zona de la zona es que preguntar a la empresa que sí que hay que habilitar que es la crisis pero con el concepto que es muy bajo ojalá hubiéramos tenido la sexta homosferia el primer caso que escucho en ese sentido es el porcentaje la verdad no me voy a engañar yo entiendo que se ha bajado tanto tanto el coeficiente de pérdida que entraban absolutamente todas porque si tuviéramos que teníamos 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 entiendo yo yo que repito que el sector antes de que llegara la ayuda y a mí la mayoría de empresarios me han dicho que si hubieran pedido un 20% no estarían en la situación de la que estaba en la mayoría se han perdido un 10% en otras es que han tenido que sustragar la granja de la propia de la empresa con su ahorro personal si yo le invito porque en villagarrillo nos pasó y la empresa no había hecho no se lo había leído no había hecho bien el consciente le invito a que se lo vuelva a recalcular y no obstante yo haría la consulta en avilaturismo.ctr y lo tramitaría a lo mejor ellos no han tenido en cuenta que pueden adaptar el número de meses en el consciente no tienen que meter los 12 meses si ellos no han tenido actividad los 12 meses del 2019 y se hayan dado de alta a lo mejor en abril o en junio del 2019 entonces eso es lo que tienen que hacer con los meses iguales del 2020 ¿el tipo de ayudas son a fondo perdido son a fondo pero no son en forma diferente no, no, no a fondo perdido si me perdís la delegada son 3.000 euros para las casas rurales son 3.000 euros fijos casas rurales turismo activo y el de turismo el día de turismo con el margen que ha hecho la delegada hasta 3.000 euros porque ahí pueden jugar las de agencias de viajes 3.000 euros y luego tenemos las de hoteles apartamentos camping áreas de pernozca y complejos turísticos rurales que van los hoteles los establecimientos hoteleros vamos a hablar con un colegio establecimientos hoteleros que van desde los 200 euros por plaza por plaza por plaza por plaza registrada en turismo efectivamente eso me ha dicho que es un buen momento para los datos que tenemos en red a tenerlos actualizados porque he sido muchos que tienen un establecimiento y como compré el hotel yo ya no sé ese es el número de habitaciones que tengo pero ya no sé el número de plaza que tengo hay un buen está actualizando además tenemos refuerzo en la delegación para que sea muy fácil la actualización y no supongan una pérdida de tiempo para poder y el máximo son 200.000 euros igual que en apartamentos turísticos son 50.000 euros son unos máximos que nos marcamos nosotros que como son fondos europeos nos tenemos que ajustar a las limitaciones que nos pone fondos europeos y por la ley general de subvenciones lo que sí es cierto que en provincias como la nuestra que tenemos los cuatro parques naturales que tenemos un turismo rural potente pues puede haber hostales o pensiones porque en establecimientos hoteleros van desde pensiones a hotel 5 estrellas gran lujo tenemos una rama puede haber hoteles con muy poquitas plazas que digan madre mía yo no llego a los 3.000 euros que es el mínimo o no los va a tener sí o sí aunque no lleguen los 3 esos sí te van a dar y y lo de en campines hasta 9 trabajadores por cuenta ajena 10.000 y por de 9 más de 10 20.000 o sea que ahí hay un margen se quejaban en otra en otro municipio se nos quejaba una empresa de turismo activo que porque ahí no se la había aplicado por el número de trabajadores empresas de turismo activo son muy pocas en la provincia en las que tienen muchos trabajadores normalmente son un trabajador un autónomo normalmente tenemos muchísimos autónomos en la provincia y bueno pues yo lo que sí que invito a todo el mundo es que lo solicite que haga su pregunta que lo solicite y y que se lea muy bien la base y que no esté en la delegación para poderle contestar aunque Sevilla no haya dicho que directamente se le pregunte a través de este correo electrónico y ese resumen que le he dado de los enlaces de dónde han salido de lo que pasó de solicitud porque el día de ese presente se ve como más efectivo ¿y alguna pregunta más? ¿Tienen previstas la creación de nueva ayuda destinada a empresas que han abierto en pleno estado de Alhama? Sí además de pensar que esto no se ha hecho una ruta con el decreto número 6 porque no vamos movilizar ni en el mejor de los casos 70 millones de euros ni en el mejor de los casos de los 105 los dos movilizar ni 70 millones de euros lo que queremos también es que el consejero y la intervención después del consejo de gobierno es que la situación que hemos vivido no sea un pleno para los nuevos inversores para las nuevas empresas que se crean ahora o aquellas que nacieron en plena pandemia que algunas nacieron y que vean cómo ellos pues se han visto en un índice porque la ayuda de esta vez se crearon antes y ahora van a nacer otras ya a la vista de un nuevo plan de vacunaciones en fin una reactivación si hay pensado una línea específica porque tenemos que darle también cobertura a los que en la etapa más difícil han empezado a emprender en el sector en el sector en el sector jurídico es una de las cosas que tiene pendiente el consejero y que quiere que llegue es esto no se va a agotar con el decreto número 6 pensábamos que se ha agotado en el tren hemos llegado al número 6 que constante se tiene que agotar porque una vez que hemos sacado miles a 200 millones de euros no pensamos devolver esta acción sinceramente alguna cosa muchísimas gracias muchísimas gracias alcalde la delegación está abierta para cualquier consulta el correo electrónico funciona muy bien con el compromiso de constitución en 48 horas el servicio está reportado por lo cual la gente está en el centro y yo menos y vamos a ver si nos podemos agotar el máximo de crédito más facilidades que se han desde el gobierno que no voy a muchas gracias por la atención muchas gracias